Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, 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 mirar que me amaneció Que a los padres nos cantan, la luna ya se vendió Aunque no tuvo hijos, Hermenegildo del Carmen Ramos González Don Merejo, el tío Merejo, tiene decenas de sobrinos y nietos Criancero de corazón, ama la vida y la vida le regala años y cariño Cantaron los ruís señoré Cantaron los ruís señores Cantaron los ruís, ay, vaya tío Hoy se ven los amamos Hoy yo sé que a los ruís señores Norte Chico A 70 kilómetros de Vicuña en la estancia El Tololo La familia Ramos encabezada por el nonagenario Tío Merejo Inicia el día Ya rodearon las cabras y van camino al corral para obtener la leche diaria Corre septiembre Y la familia de Tío Merejo se reúne en torno a los preparativos de la comida Todas las tareas son emprendidas con decisión y energía Tanto en el cerro como en el corral y la casa Se trabaja duro y de forma comunitaria En la lechería Don Américo apura un quesito fresco para la mañana Ahí sí Listo el tejito para mañana El Alonso no sé, ahora es más chiquito Ya Cintia, tú adelante ¿Y por qué mandan a la Cintia adelante? No, pues si sale el león se come a la Cintia Y se va a la cama Ya adelante Yo vi allá arriba en los placeres, allá van los placeres Allá me crié, y allá y me crié allá Ya cuando vine para acá estaba ya de Hombre de pecho en pecho ya Y penacho en el cacho Ya llegué aquí Y vení con todos los animales para acá Animales, ya ni a mostrar todos los animales Cababras, con hallares, vacunos Y me vine para acá, porque también la posición Aquí me vendan a mí acá Y al final Rogelio como era el león la pega Del administrador del campo El que va allá Y yo me vine con los niños para acá René Y otro favorito mío que falleció el domingo Tío Merejo nos cuenta los primeros años Cuando bajó de los placeres, primer puesto familiar Hasta el totoral, posesión actual Aquí ha visto prosperar después de mucho esfuerzo su vida familiar La economía inicialmente orientada a las siembras Dio paso con el tiempo a la crianza y lechería caprina Frente al agotamiento de los recursos naturales Y la sequedad que se apodera de los cerros Las cabras se han convertido en el principal sustento De la familia del tío Merejo Pero la baja disponibilidad de pastos En los periodos más secos Obliga a trasladar, cada día más lejos Las cabras, que se alimentan de monte Cuando la hierba escasea La vida se ha vuelto difícil La cantidad de agua ha disminuido lentamente en los últimos años Y el cambio climático ha traído lluvias violentas e inesperadas El 2015, en marzo Había relámpago y trueno Y en eso fue un trueno grande Que estremeció la casa ahí Y se vino el agua Pero fue de cosas de cinco minutos El agua que juntó Y los sábados se arrancó casi toda la vegetación que había en la quebramos El fuerte y destructivo aluvión del 2015 Además de arrasar la vegetación Enterró con su carga de lodo la vertiente Durante la ordeña Tío Merejo se encarga de amamantar Los chivatos más débiles Que han perdido sus madres Por el suelo, vengá O sea la palta, la mamá de la palta Ella quedó por palta De la cabra de la negra De la palta La negra de la breva Esta otra como tiene la oreja chica, la chueca Esta es la chueca Esta vendría a ser la flor de cardo Que así vaya a morar La flor de cardo Después las hijas van quedando con los nombres de las hijas Otra la azul la cierra, aquella azul la mezclilla Todas llevan nombres que permiten ubicarlas con precisión Lenteja, pura leche, manchita, boquita, carina o verita Un centenar de litros deja la ordeña La ordeña es tarea de la mañana y se realiza en un par de horas Doña Inés, Diego, Linco y Don Américo realizan diariamente esta tarea Un alto del Carmen ahí, te quedaría bueno, ¿no? Bueno, está el pisco Ahí, sí, sí Ahí, sí, sí ¡Vamos! 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 Los Ramos hacen manejo de las Fariciones en dos ciclos. El primero en agosto, donde pueden llegar a superar las 200 crías, y el segundo para febrero, con alrededor de 100 crías. Esto les permite tener leche todo el año y asegurar la producción de queso. Terminada la ordeña y el amamantamiento, separan los chivatos y llevan el piño al cerro. Guían alrededor de 250 cabras hacia las zonas con más agua y alimento. Un poquito, que no le caigan pelos. Pelos sobre todo. En que la cabra este tiempo me lecha, en el aire lluvioso. Ahora voy a botar el pelo más luego. En el cerdo de leche le echamos la cabita de leche. El coajo pone más sueldo a la leche y saca para hacer el queso. Después hay que revolver esto para hacer la tira y para que aparte la masa, obtenga el queso y el suero aparte. Líquido. Una vez agregado el cuajo a la leche, a una temperatura cercana a los 36 grados, se dejará reposar alrededor de una hora, periodo en el cual se separará la masa del suero. Después del almuerzo, se viene la tarea de los quesos. La masa se extrae con paciencia y se va moldeando, salando y botando el excedente de suero. El rendimiento de producción es cercano al 20%. 100 litros de leche generan 20 kilos de queso. Parece difícil, ¿no? Pero no es fácil. Ahí sigue. Ahora se puede maniobrear aquí. Muy bien. Hacer la maniobra. ¿Esto es todos los días de la noche? Todos los días de la noche. En invierno menos, ya porque se le hace menos producción. Aunque los pocos milímetros de agua que caen todos los años son esperados con ansias para el mejoramiento de los pastos, no siempre resulta beneficioso, porque el aumento de producción se contrapone con el precio del queso. La sobreoferta hace caer a 2.500 pesos el kilo, casi la mitad de su precio habitual. Aunque hacen venta directa de quesos al personal del Tololo, gran parte de la producción es entregada a un comprador mayorista. La producción estacional de queso tiene grandes variaciones, bajando prácticamente a menos de un tercio en el invierno. La menor cantidad de lactosa y caseína, así como un porcentaje menor de grasa, hace que el queso de cabra sea muy apetecido en el mercado, donde, curiosamente, su precio se mantiene invariable durante el año. Cada criancero posee un número de registro que irá inscrito en cada queso. 100% de suba, de 2 lucas ahí. ¿Cuánto llega a 5 lucas? Claro, en marzo está 5 lucas, ya se puede abrir 4, 5,500, 3,5 centíadas, ya no es curva para allá, los meses que más se... está más alto el plazo del queso. El tiempo que está más escaso, porque el tiempo que aquí no se produce, el invierno es todo seco, es poco el pasto que hay. Febrero, marzo, salen todo tipo de queso, más grasa, porque la leche empieza a ingresar la leche de la cabra. El tiempo que es un litro de leche le sale la nata gruesa, el peso maduro es muy superior a este que es fresco, con sabor, todo. Ya almacenados los quesos quedan a la espera del comprador, quien como parte del pago traerá víveres y alimentos para la familia. El pago traerá víveres. ¿Qué es? Las precipitaciones en forma de nieve y posteriores deshielos vinieron con fuerza, limpiando la quebrada y removiendo los sedimentos. Regresó con ello la vertiente. Regresó con ello la vertiente. Regresó con ello la vertiente. También la primavera alborota a los pajaritos de Inés Romero que dan mucha alegría y magia a la casa. Catas, loritos y canarios, a cambio de su canto, recibe la atención de Inés y su nieta. Diariamente son provistos de yuyo, alpiste y agüita fresca. La decisión de volver a sembrar activa la construcción de un corral para mantener bajo control las aves. Don Linco, marido de Inés, se hace cargo de la tarea. Los dos o tres días los andas y después hay que tenerlos como 15 días. Tengo que limpiar todos los pajaritos, toda esta ceca que limpiarla completa. Todo esto aquí va a ir a limpiar. Hace muchos años que no había agua, bueno, está toda la ceca suya, la aterrá ya. Fueron varios años secos. Cuando yo estaba niño, venía por aquí, por ahí los canales, sembraban, pues, esto por aquí, pues, eran sembrados. Cuando los años, ya muchos años, pues, yo conocí, pues, cuando todavía sembraban por ahí, pues, se ponían todos los canales todavía, pues, yo no había sembrado, pues, yo sembraba aquí nomás, pues, velera para arriba. Ponían maíz, trigo, trigo, poroto, sembraban, todo esto, sembraban aquí. Había agua, pues. No, 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 no. No, 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 no. Tengo todas las mal toreales, y se r superman o me raro, me raro, me raro, me raro, que llevan las cabras, me raro, me raro, me raro, que agarraron, queuthas, me raro, me raro. No, 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 que juntan más van a la lección, cuando llaman. ¡G SU CAPADE aumento del aire, mi pegue Uribe por Dumont, que siempre hacen robollo, fue un reoso perrolero. Los ramos, en años muy secos, practican aún la trasumancia y mueven su ganado a las vegas altas del Pachón. Este año, sin embargo, por la reaparición de la vertiente, han decidido permanecer en el tot oral, trabajar en antigua acequia y realizar siembras como antaño. Alrededor de 700 metros de canal deben ser recuperados y habilitados para trasladar agua por el borde de la quebrada y llegar finalmente a las zonas más aptas para la siembra. Las áreas porosas del canal, con más presencia de arena, son selladas con ceniza, para evitar la pérdida de agua. Cuidado, allá va el río. 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 ¡Dos de quince años por lo menos! Están las niñas chicas, las niñas están chicas todavía, pues ya tienen treinta años. El agua lentamente llega al destino previsto. Se hará correr libremente unos días para reblandecer el suelo y facilitar el trabajo del arado. Hace casi 20 años que no se hace una siembra mayor. Hay muchas expectativas y se despliega un gran esfuerzo que se suma al trabajo diario de la lechería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me quería ponerme para sereno allá, pero yo no podía porque no podía dejar yo a cargo de todos los animales, al final lo sé que éramos los dos nomás, yo al final lo sé que la familia estaba toda chica, los niños en la escuela, y al final me ocupaban cuando necesitaban arriero, me ocupaban para entrar a la escuela, para crear pasto, cosas. Sacaron todo acá, todo en tropa de mula para allá nomás, y el camino lo sacaron después, llegaban a los placeres nomás, de primero llegaban ahí donde llamamos el zapallo, hasta ahí hicimos un camino del bajo, camino para México, camioneta, chicas, ahí nomás llegaban los gringos y allá había que sacarlo a caballo para arriba, para los placeres y los placeres sacarlos al tololo. Fuimos una vez nosotros para allá con las niñas, con la marina, con la fina Elena, fuimos la señora del fina Rogelio, fuimos en la noche los convió el doctor para allá, así que los mostró allá cuando se iba a poner, cuando se estuvo en viola y se tenía que mirar, así nomás, de pie nomás, y empeznado bajo así, y hicieron un pecho así con riel, había que tirarlo al pecho, para que quedara despejado, había que correr el riel, el pecho ese, un riel. ¡Vamos! 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 Fue muy duro nude. Te vas borrosodógico, no? ¡Toma toda la vieja! ¡Vamos! El burro, el sancho y el loro. Muchas gracias. Estaban sacando a sacarla, el almuerzo para eso ocupaban y ya la ponían pa minera noche y para el desayuno. Poroto de hatte una suburbanía, aquí fue la noche. Poroto... Todo sembrado. Con Chuhito le gustan las niñas. Una, tres, contadita, po. No, cuando se nos pasa nada, po. Tenemos que sacarle la ropa aquí. Esta presa la nuca. Dicen que porque no hace caza tiene que comerse. Los fines de semana se congrega la familia, que en su mayoría vive en el tambo, poblado próximo a Vicuña, junto al embalse Puclaro. Una rica cazuela de ave con chuchoca de maíz y un asado de chivato en horno de barro son los platos principales. ¿La miroca? Sí, lo que le toca, le toca al lado. Allá está agüita, ya. ¡Sale! 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 ¡Que no trabaje yo! ¡Que trabaje引 jefe mantenga! ¡Bravo! Mi papá nos dio todo y él también nos dio todo. Entonces para nosotros él es un papá que él no necesitó tener hijos porque tiene mucho, porque no hay nadie que usted le vaya a hablar mal de Merejito. Nadie le puede decir una mala palabra de Merejito que Merejito aquí, Merejito allá no, porque mi tío es único, excelente. Es un Merejito que merece todo, todos nosotros, los hijos de mi papá, más los hijos de las tías, todo, todo, todo el respeto, él es un respeto muy grande con él. Vino a ser como otro padre ya, porque más relación teníamos con él que mi papá, porque pasaba por el campo, para trabajar ya, más relacionado con él. Don Merejo prepara cueros para el tambor que usará este año en la fiesta de Andacoyo. Nosotros sufrimos con el agua que no había agua antes y ahora hay agua, po. Y antes de agusto todo esto estaba de Merejito, todos los poseos estaban verdes, po. Y ahora la pena de los secos, no se ve ni una rama de pasta ahora, po. La ganada de cuero, no, no me la ha ganado. Son hongas que ajo lloru. No me gustan, no me gustan con los perros. Ven, dale, y nos dañe aquí con diablos. Que jodas vos. Pero nada, ellos que jajen, que nos sacan los perros, con la jaca, pues. Es pa' ellos, en la misma. Después, solito, ve ahí escondiendo el payaboncito. No es como solito que hicieron ahora. Un ratito jodeno, Hablando nomás, pues es para que nos quiebre el cuero, nos quiebre el cuero después. Nos despertaban bien temprano, a las dos de la mañana ya se estaban yendo. Con unas cargas, con unos molares cargados, otros caballos nos llevaban. Y llegábamos a una parte, ya ni me acuerdo a dónde llegábamos. A esperar un camión que nos llevaron de Acoyo. Todos niños chicos. Ya después nos empezaron a llevar por acá en tren hasta La Serena, y de La Serena igual en camiones a Andacoyo. Hasta que ya llegaron más buses, ahí empezamos a viajar en bus. Pero daba miedo, que el camino a Andacoyo era más malo, angostito. Subía un camión o un bus, daba una vuelta y tenía que volver hacia atrás y volver a tomar otra vez la curva. Yo nos iba rezando todo el viaje. Había yo antes, con un niño de aquí de Gustavo, de Virgen de Cerón, Malhebrán. Los dejamos cerrados los animales. Los dejamos cerrados y los cambié más abajo. Dejé una planca cerrada y los pasé para abajo. Y a mí mismo, pues, los vengo a buscarles yo porque cuando no cayó una lluvia grandota, pues yo vine y me van. Y ya los animales los habían llevado estos pillos, pues. Y ya los siete animales. Cuando fui a buscar los animales, no los había, ni la neve muy gruesa, pues. Había que andar de a pie, los animales no podían andar en la neve, pues. Se enterraban hasta el buen encuentro, así que los animales no salían. Y yo me quemé los pies porque me hundía hasta aquí en la neve, pues yo. En la parte donde llaman los ojos de agua, la burro de la neve, pues. Y yo andaba con unos zapatos Hércules, pues yo. Los engrasé bien engrasados para la neve. Pero la neve, pues, me entraba para abajo, puño. Y yo fue lo que me quemó las plenas. Y el hijo del doctor me sacaba ahí. Y dijo, a mí no me gustó cuando me dijo. Me decían por dos días cuánto fuimos tirar ahí. Me dijo, si acaso te... Si acaso estáis de mañana como amanecí, te mando para coquimbo que te corten los pies. Entonces yo le dije, por una vez, le dije, ¿cómo me manda a cortar el cuello? Mejor le dije yo. ¿Para qué voy a servir yo a dandafándome? ¿Qué voy a hacer con los dos pies cortados para atrás? ¿Qué voy a hacer, pu? ¿Para dónde me voy a mover, pu? Y como le dije así, como le dije, se promesa a la virgen, me alentó, pu. Se promesa a la virgen, le dije, me alentó en la virgen, y de los pies. Hago el que en el recuero, le dije, a ver, anda, collo de a pies, por aquí, por el Cerro Cruz, no hay anormalidad. Y las rodillas de la puerta de la iglesia, las rodillas paspelaban y así que así. Así compré la promesa. Gracias. Estoy contento. Tengo que llegar acá. Ya fui a cumplirme el deseo que alcancé a llegar. Claro. A cumplir la promesa. A cumplirlo con el deber. Aquí hay un regalo para usted. Este regalo, claro. Para que lo inaugure este año. Gracias, muchas gracias. ¿Su amigo Rafael se lo trajo? Sí, él me enseñó. Yo le mandaba unos cueros. Aquí a un caballero le mandé dos cueros. El primer baile que se formó en Nandacoyo. Cuando ya encontraron la Virgen, los indios hacían sus rituales ellos. Y después, como ya está más civilizado, formaron un baile. Y ahí al menos el más antiguo de los jefes que mi papá nos enseñó era don Laureano Barrera. Y debido a eso le pusieron el baile Barrera. El baile número uno de chino. El baile Barrera, antes de presentarse a la Virgen, realiza una romería al cementerio para recordar a los caciques que ya han partido. El baile número uno de chinoчитo. Bueno, y que hoy niño chico yo voy, viéndome aquí. Vamos a ponerle la cincha al burrito este. Guau, guau, aquí te suelto. Burrito este, no, como... ¿Me vas a apretar o está bueno? No, está bueno acá. ¿Está burrito por ahí? Sí. Las puntas son las que mandan. El flautero, el puntero del lado derecho, el flautero... En la sede Cacical, Carlos Figueroa da instrucciones sobre el baile para asegurar una buena presentación ante la Virgen. Vienen de partes muy distantes y no les es fácil reunirse. La fiesta es también el momento de tomar acuerdos sociales. La fiesta es también el último. V tenemos, vamos a ponerle el tiempo. Bueno, vamos a ponerle el tiempo de la 하겠습니다. excepto de eso. Vamos a ponerle el tiempo. Chaterina reú teaser. Vamos a ponerle el tiempo para nosotros. No te och Buttadasports aufellas. ¡Gracias! ¡Gracias! A los tradicionales bailes chinos que representan al mundo minero, ganadero y campesino del Norte Chico, se suman hoy bandas nuevas de instrumentos gruesos. Logran cada vez más seguidores en el mundo joven que quiere también expresar su fe y alegría. A todos, sin excepción, los moviliza la Chinita, la Virgen Morena que ayuda a superar dificultades a quienes la necesitan. Don Merejo es el tamborero y chino más antiguo de Andacoyo. Hace 80 años que viene a profesar su fe a la Virgen y espera seguir viniendo por muchos más con su querido baile barrera. Buenos días, madre mía, dueña de este altar divino. Hoy te viene a saludar un cacique andacolino. Un saludo yo te trajo de los bailes en general que han llegado hasta Andacoyo para poderte saludar. En los altares del cielo hay una sola oración. Tus hijos hemos llegado para adorarte con amor. Un favor te pido, madre mía, y lo hago de corazón. A todos los presentes, déle a usted su bendición. ¡Viva la patrulla! ¡Viva la patrulla! ¡Gracias! 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 Peregrinar por los cerros, acercarse de rodillas, encender velas, cantarle, bailarle, encargarle el bienestar de sus hijos y portarla finalmente por el pueblo, es el tributo que le brindan quienes agradecen sus favores. ¡Gracias! Cumplida la promesa y los deberes, Tío Merejo vuelve a la posesión del Totoral, que ya ve los frutos del esforzado trabajo familiar. Tío Merejo, en una rutina incansable, caminará día tras día tras las cabras. Mantendrá así su energía y vitalidad con la esperanza de que a la vuelta del año, si la salud lo acompaña, pueda volver a saludar a la chinita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!